¿Qué tal? Muy buenas tardes, le saluda Jennifer Montoya, gracias por estar con nosotros. Y también le saluda Priscila Trejo, bienvenidos. Mire que un duro golpe judicial recibió el día de hoy Donald Trump, ya que la Corte Suprema de la Nación se negó a revisar el fallo que mantiene en vigor el programa DACA. Así es, el gobierno federal había apelado el dictamen ante el alto tribunal y no ante la Corte de Apelaciones, como sería lo normal, pues Claudia Carrera tiene los detalles y las reacciones. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes, ¿qué viene ahora para los jóvenes? ¿Qué tal, Jennifer Priscila? Sin lugar a duda, un duro golpe para la administración del presidente Donald Trump y una pequeña victoria temporal para los miles de soñadores. Hoy la Corte Suprema rechazó la petición del gobierno del presidente Donald Trump de esquivar el proceso legal en el Tribunal de Apelaciones e intervenir en la disputa sobre el programa DACA para finalmente permitir su cancelación por completo este 5 de marzo, como lo tenía previsto. La Corte Suprema lo que en verdad dijo es, usted presidente no está arriba de la ley, usted tiene que seguir el paso normal y no simplemente porque usted quiere que nosotros escuchamos el caso, no se va a hacer así. El noveno circuito tiene que tomar la decisión primeramente antes de que pueda llegar a la Corte Suprema. La decisión del alto tribunal ahora mantiene el destino de más de 800 mil soñadores en la Corte de Apelaciones en San Francisco, la cual ha fallado numerosas veces en contra de las políticas del mandatario, dándole un alivio temporal a los miles de Dreamers, como nos explica el abogado de inmigración. Ustedes soñadores pueden seguir con su proceso, olvídense de la fecha de caducimiento de marzo 5, eso ya no aplica. Ante esta decisión, la Casa Blanca dijo que es una usurpación de la autoridad legislativa, agregando que el programa es claramente ilegal y beneficia a inmigrantes ilegales en masa. El mandatario, por su parte, también agregó durante una reunión que no hay nada tan malo como la Corte de Apelaciones y que considera que no habrá ninguna sorpresa, puesto que todos los casos en su contra siempre pierden y por ahora solo sería cuestión de esperar. Soñadores, por otro lado, reaccionan aliviados, pero aseguran que aún continuarán luchando por algo permanente. Entendemos que esta decisión es temporal y que no puede apagar el fuego para seguir peleando por algo permanente. Y la solución para nosotros y la respuesta al fin de DACA siempre va a ser el DREAM Act hasta que lo pasen. Y la Corte de Apelaciones tomará una decisión, se espera de aquí a un año posiblemente. También es importante recordar, expertos legales dicen que las elecciones de medio término este noviembre son importantes ya que si los demócratas logran retomar el poder en el Congreso, eso quiere decir que podría haber más probabilidad para una posible reforma migratoria. En vivo desde Los Ángeles, Claudia Carrera, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Y por ende, la importancia de su voto. Gracias, Claudia, por la información.